Y si quiere ver esta bonita broma, denle like, suscríbase, denle a la campanita y siga viendo esta bonita broma. Amigos televidentes, ¿qué creen ustedes? Me vine a regalar dulcitos con esta cajita que tiene un agujero acá abajo. Solo meto el dedo y entonces hay un movimiento raro. ¿Qué haría usted si va a sacar un dulce de una cajita y de repente se le mueve un dedito? Acompáñenme y van a ver qué divertido. Señor, tomen un dulcito cortesía de la muni, por favor. Tomen un dulcito cortesía de la municipalidad, por favor. Un dulcito, señor. Cuidado porque hay un gusanito ahí, señor, mire. Tomen un dulcito cortesía de la municipalidad, por favor. Cuidado, hay un gusanito ahí. Cuidado, hay un gusanito ahí. Cuidado, hay un gusanito ahí. Señor, ay no, pero yo se va a... ¿Aquí está, ve? Es parte de la muni, señor, tome uno. Solo cuido ahí con el gusanito, mire, señor. Un dulce le estamos regalando. Solo cuido ahí con el gusanito, mire, señor. Sorríeme a la cámara, la mira con cariño, mire, señor. Señor, un dulcito cortesía de la municipalidad. Tome uno. Ay, señor, mire, está vivo. Sí, mire, le da una sorrisita ahí para la cámara, la mira con cariño. Muy bien, ahí le regalo un dulcecito, mire. Cuidado con el gusanito, señor, mire. ¿Por qué está el gusanito? Sorríeme allá en la cámara, mire. Regalar un dulcito de parte de la muni. Toma uno, por favor. Cuidado, señor, con el gusanito, mire. De parte de la muni. Tome un dulcito, por favor. Ay, qué pasó, señor, mire, mire. Tome su dulcito, pues. Les voy a regalar un dulcito de parte de la muni. Puedes tomar uno, señor. Solo cuido ahí con el gusanito, mire, señor. Te alemí una sonrisita ahí para la cámara, la mira con cariño, mire. Ahí, mire, saludos con su baile.